hola amigos que tal les traigo un ball opening un ball opening que espero les guste vamos a darle a gustar no puede ser posible llevo mas de una semana sin que me salga una bolita negra blanca vamos a ver que no sale vamos a ver vamos y dorado blanca 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 Vamos a usar al Sr. Belarabi Señor Belarabi Que el nivel 30 es el 79 Pero ahorita Vamos a checar bien sus stacks Del Sr. Belarabi Vamos a ver Vamos a ver que tal Y bueno señores con esto Acabamos la La transmisión Espero que Se conecten Es decir con el badon Llegador Vamos a Entrenar lo mas que se pueda Y hay que ponerlo a jugar Aunque señores les agradezco mucho Hasta luego Este fue el Este fue el